Hola, 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 ¿cómo se gusta toda mi gente? Querido apasionado por los motores, espero que muy bien. Sábado, día de trancones, esta autopista está imposible. Nos dirigimos a la entrega de Gasparín y no hemos llegado. Tenía que estar a la una y miren, ya van a ser las dos. ¡No! Se van a dejar, van a dejarlo. Pero bueno, ahí vamos. Ahorita nos vemos allá en la entrega de Gasparín. Señores, casi no llegamos, casi no llegamos. Vamos a ver dónde los hallamos porque creo que es en la parte de atrás. Miren lo que nos vamos a ir hoy. Yo les dije, limosinita, limosinita. Brutal. Y una es para nosotros, los influencers. Y la otra, no sé cuál de las dos será, es para los seguidores. Y acá todos nuestros colegas, miren, miren las que andan. Todos los colegas andan grabando. Esto va a estar muy bueno, esto va a estar muy bueno. Miren esa toma. Oiga, es la primera vez que estaba metido el mío ahí, pero bueno. Al lado de Gasparín. Bien, bien, y allá, miren, miren. Tienen cositas, miren, allá saludan. Muy bien, muy bien. Bueno, y acá por fin nos vamos a subir a la limosina. Nosotros, nosotros. Señores, 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 miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Ese señor es loco, ese señor es loco como raro. Vamos, vamos a subir. ¿Este tiene pico y placa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es híbrido, es híbrido. Es híbrido. ¿Cómo está la gente? Oye, la mimosa. Miren, 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 miren. ¿Dónde está la mimosa? Uy, por favor, es la mimosa. No, chido, que mi mujer me mata. Ojo, no oigan eso. Mi mujer está al fondo. Ojo. Allí tenemos enlace influenciales en este país. Oiga, sí. Oye, sí, es la mimosa llamada colombiana. Acá somos sanos, créanme, somos sanos. Súper sanahorio, cero tragos, cero tragos. Pura gaseosita. Pura gaseosita. Ahí, acá. Estoy editando, marica, estoy editando, güey. El tubo, el tubo, el tubo. El tubo. Bueno, acá ya vamos en la limosina con severa recocha. Ahí está Santi, allá está el viejo Vinge. Ahí está Sebas, acá el bicicletico. Buenas, marica, que no quiere saludar. Está bonito. Se me atiende, güey. Acá el viejo Cris. Señor Víder, arreglando. Haciendo, haciendo, haciendo un equipo. Sí se conectó. Señor Víter, ¿cuánto es el cupo máximo? No, 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 no. No, 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 no. Oye, miren. La decoración. Se regala la Corsa con tenis. Se le encima los cordones. Se le encima los cordones y salta el Corsa, ¿cierto? Pásenle el zapato. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Pásenlo, pásenlo. Ojo, que se viene momento. Dios mío, arráncame los ojos y los oídos. Definitivamente yo creo que ya lo he visto todo en esta vida. Señor, ya puedo ir contigo. Papi, papi. Dame, no va. ¿Qué es Lucas? ¿Qué es Lucas? ¿Qué es Lucas? ¿Qué es Lucas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, 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 eso. Era falso el billete. ¡Me quiero mucho! Era falso el billete. 12 segundos después. Púrele, apúrele. ¡Luca! ¡Luca, Luka! ¡Luca, Luka! ¡Luca! oye papi, saquen la mano, saquen la mano, saquen la mano, saquen la mano que tiene que entrarse y se pone en el papel Acá llega el feliz ganador de El Corsita Cuento de la verdad muchachos Oigan, ¿se pueden poner historias? Sí, todo, todo, boletielo, boletielo, no importa Se va a bajar una hermosa señorita Sí señores La quinceañera La quinceañera, sí Happy birthday to you Para papá, para papá Por el tapete No, no, es que no, no, no puede ser esto A ver, diga algo bonito Gracias por hacer realidad este sueño a todos ustedes, gracias por venir muchachos, los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¿Qué diste? Qué mensaje tan profundo Sí, total, totalmente de acuerdo El azul, el azul, el azul, el azul, no el gris no El gris está muy dañado, mejor el azul Lo había comido para el gris Alguien me lleva Alguien me lleva Alguien me lleva No Download Un comentario A continuación A continuación tenemos Estamos Estos